cuando Tony Saka fue presidente de la república tenía como todos los presidentes de la república un secretario privado de la presidencia, el nombre del secretario privado de la presidencia de Elías Antonio Saka era Elmer Charleix, así como lo escuchan, igualito a como se llama el estadio secundario de San Miguel, el estadio Charleix, se llama igual que Charleix y la cuestión está de que en todos los robos que hizo Tony Saka, Elmer Charleix estuvo involucrado hasta los codos Elmer Charleix también robó una parte, mucho de eso se robó mediante la secretaría de presidencia pero aparte también se robó con la firma de este señor de apellido Charleix y la cuestión está de que según requerimiento fiscal, este señor Charleix se robó 17 millones de dólares del estado, repito por si no me lo creen, 17 millones de dólares, una suma increíblemente alta, ¿no les parece? Bueno, resulta que ya un juzgado determinó que Charleix no va a pagar los 17 millones, va a pagar mucho menos que eso y el presidente de la república se quejaba por esta situación que se generaba por situaciones como esa, es que cuesta creer en la justicia de nuestro país una justicia selectiva y puesta al servicio del que más tiene y de aquel que según los jueces, según los fiscales, merezcan un trato preferencial el hecho es que ante la queja del presidente ustedes creen que el fiscal general de la república, Raúl Melara iba a decir algo así como, ok señor presidente vamos a tratar de que pague por lo que hizo vamos a tratar de apelar esta resolución vamos a tratar de que Charleix pague por lo que se robó no, al final el fiscal general de la república lo que hizo fue tratar de tonto fue tratar de estúpido al presidente de la república así como lo escuchan si a usted le indigna que el presidente Bukele lo traten de tonto quédese, que aquí le voy a contar como Raúl Melara trató de tonto al presidente Bukele pero antes de continuar con este video hacerles la invitación de siempre a que se suscriban a este canal hombre, a que activen la campanita de notificaciones y a que se mantengan pendientes del nuevo contenido que acá se está haciendo para que ustedes estén siempre informados de lo más importante que va ocurriendo acá en nuestro país y que afecta la vida nacional para bien o para mal reportaje, blogs, investigaciones, noticias y análisis para todos ustedes para que no le falte absolutamente ningún detalle y que estén siempre bien informaditos de lo último que ha pasado acá en nuestro entorno, en nuestro país y en nuestra sociedad no olvide dejar su respectivo me gusta su respectivo like y a la vez también dejar su comentario para saber más o menos por dónde va su opinión y compartan para que esta información llegue a muchas más personas ahora sí, pasemos a la información como tal porque está bien interesante por cierto, de tanto en tanto voy a salir a lugares como este para traérselo desde acá porque se me hace interesante salir un ratito y salir de las paredes en las cuales estoy a veces para hacerle los directos total, yo creo que mal no cae salir un poquito de tanto en tanto sobre todo después de haber estado encerrado tantos meses por el tema de la pandemia ahora sí, pasemos a la información les cuento, ahorita Charles Lake se está preso sí, Charles Lake se está detenido por lo que hizo sí, Charles Lake ya está pagando un precio penal por toda esta situación que él ayudó a generarle a Tony Saka sí, pero el detalle está de que Charles Lake no va a pagar la totalidad de lo que se robó según una nota de Diario El Salvador la sala de lo civil exonera al secretario privado de Saka de devolver al estado más de 17 millones de dólares según la resolución se determinó que Charles Lake se robó 17 millones 983 mil 893 dólares con 6 centavos o sea que Charles Lake por una nada se robó los 18 millones de dólares se robó una cantidad increíble de dinero pero ahí el juez dijo no, ¿saben qué? solo cobrenle 15 millones solo 15 millones y ya no se le cobre más pobrecito Charles Lake pobrecito, 15 millones es muy poquito ¿saben qué? si me lo preguntan a mí deberían de crear una ley para que cuando un funcionario público se robe dinero que pague intereses por lo que se robó así como uno va a sacar un préstamo del banco y le cobran hasta el 5, 6, 7, 8, 9, 10 por ciento de intereses deberían de a los corruptos que se roban el dinero cobrarles con intereses lo que se han robado porque se lo han robado dinero que pudo ir a escuelas dinero que pudo ir a alimentos dinero que pudo ir a hospitales dinero que pudo ir a seguridad es decir dinero que pudo haber cambiado nuestro país dinero que pudo haber salvado vidas pero que al final no va a cumplir este propósito porque un baboso decidió robárselo por eso se me hace lógico que a quien se roba dinero del estado que se le cobre más que se le cobre una tasa de interés por lo que ha quitado y si se puede hay que cobrarle el doble o el triple para que sentar un precedente y que cualquier otro que el día de mañana quiera robar que ya no robe que ya no lo haga que ya no tenga posibilidad de llevarse un tan solo centavo del dinero del estado encima de que somos un país que no produce la gran babosada hablando económicamente y que tiene que vivir constantemente con eso de que somos más los préstamos que los ingresos y los ingresos que generamos encima de eso que lo poquito que tenemos que se lo roben estos desgraciados no la verdad inaceptable pero la sala de lo civil dijo no no solo no le cobren todo lo que se robó cóbrenle menos cóbrenle menos para que esté tranquilo para que salga antes de la deuda y no se lo cobren con intereses no les parece a sí mismo y entonces ante esta falta de acción por parte de la fiscalía porque la fiscalía puede apelar esto y no lo va a hacer no lo está haciendo el presidente de la república se molestaba se enojaba y decía el fiscal que deja caer todos los casos de los peces gordos casos que ni siquiera inició él sino su antecesor Douglas Meléndez parece que solo ha llegado a perder los casos y que todos salgan libres cada día que pasa prescribe para siempre un día más del gobierno de Funes y es cierto lo peor de todo es que no solo está prescribiendo la corrupción de Funes y la de sus funcionarios sino que también cada caso se le cae y este ya no puede volver a ser juzgado ¿por qué? porque en nuestra constitución en nuestro código penal existe un principio que dice que ningún delito puede juzgarse dos veces si a usted lo llevan a los juzgados por corrupción lo juzga por corrupción el día de mañana ya no lo pueden juzgar por corrupción porque ya lo enjuiciaron por corrupción si no se le encontró culpable mala suerte así que es lo que tenemos en torno a este tema de Charlex y del fiscal Melara que prácticamente como decía el presidente de la república dejaron que se les cayera el caso dejaron que se les cayera el tema este del dinero que Charlex debería de devolver y al final Charlex va a salir libre con una sonrisa de oreja a oreja sin ninguna necesidad de pagar la totalidad de lo que se robó solamente una parte porque un juez que a lo mejor estaba mal del hígado dijo pobrecito Charlex no le cobremos todo y ante esta situación el fiscal Raúl Melara reaccionaba haciendo querer ver como tonto al presidente de la república diciéndole algo bien interesante bien puntual y que la verdad cualquiera enojaría de una manera bastante clara y bastante contundente Raúl Melara responde jóvenes cuando lleguen a ser presidente de la república asegúrense de tener buenos asesores que les puedan explicar o sea que aquí entre líneas Melara le dijo Bukele Bukele sos un tonto no hables y no sabes informate mejor asesorate con esos asesores que tenés actualizate pero vos por tu propia cuenta sos un tonto porque vos no sabes de legalidad la legalidad dejámela a mí que soy el fiscal general de la república vos si no tenés nada bueno que decir no andés opinando es lo que yo entiendo que Melara le ha dicho así entre líneas al presidente de la república que jóvenes cuando intenten ser presidente de la república asesórense bien para que no hagan el ridículo que Bukele está haciendo es lo que yo le he entendido a Melara o usted le entendió otra cosa a mí me disculpa señor Melara pero a mí no se me olvida que porque la fiscalía no presentó bien la documentación a Paco Flores ya no se le puede quitar lo que se robó se acuerdan ustedes gente que hace ya como un año o dos años más o menos no fue hace como un año Melara ya era fiscal general Paco Flores que está ya muerto ya no se puede meter preso porque ya está muerto el desgraciado pero pero a él se le habían quitado bienes para deducir de ahí lo que él se robó de lo de China Taiwán pero ¿cuál es el problema? que el juez del caso dijo la fiscalía no presentó bien el caso y omitió deliberadamente unos papeles por lo tanto yo como juez no puedo obligar a la familia de Francisco Flores a devolver lo que Flores se robó y le devolvieron todo a la familia de Flores y al final el caso quedó impune porque Flores se hizo el muerto antes de poder ir a la cárcel y porque al final todo lo que se robó el estado no lo recuperó porque la fiscalía porque el fiscal no quiso presentar bien el caso es decir que en pocas palabras ese caso se les cayó el salvadoreño común de a pie perdió por culpa de un fiscal ineficiente que lo más seguro es que deliberadamente haya dejado que el caso se cayera para no afectar a la familia de Flores y la población salvadoreña esa da igual entonces por eso es de que hay que recordarle esas cositas al fiscal las cositas que él mismo ha hecho las cositas que él mismo ha generado y por eso es que da cólera cuando nos damos cuenta que a Charley no le van a cobrar todo lo que se robó y da más cólera cuando al quedar en evidencia la ineptitud del fiscal en la corrupción de nuestro sistema judicial se limitan a decirle al presidente son un tonto no opinés la verdad a mí me da cólera no sea usted háganme saber en la caja de comentarios si les da cólera este tipo de cosas o no lo voy a estar leyendo a toditos y no olviden su like y compartan para que este video llegue a mucha más gente y así todos estemos informados de lo que va pasando se les quiere gracias a todos por estar acá pendientes y nos vemos mañana más tarde con un nuevo video en directo adiós con un nuevo video